Estamos aquí en Paztepec, en el sembrario de Cepazuchis y ahorita vamos a ir a un sembrario que está allá. Les vamos a enseñar el camino para llegar al sembrario. Pues ya llegamos aquí en el sembrario de Cepazuchis y ahorita vamos a entrar. 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 ¡Mira! Cepazuchis y ahorita vamos a entrar. ¡Mira! 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 Cepazuchis y ahorita vamos a entrar. 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 En una ceremonia de combinación, el respeto y el cariño. Hoy, esta tradición es reconocida en la nacionalidad y dignidad para México. Démosle un buen aplauso. Ahora, recibimos a Pedro. El famoso comediante mexicano de la época dorada en el cine, representante del personaje del Pachuco, Pintán, es recordado por su humor y su conexión con el público, dejando una manga en la cultura popular y la comedia mexicana. Junto con esta, y Victoria. Una amiguita. ...de la sexualidad, cultura y género, haciéndola un ícono de la autodestinturación y libertad de expresión. Junto a ella, Diego Lidera, muralista mexicano que destacó por plasmar la historia y la lucha social de sus obras. Defensor del muralismo y la justicia social. ...de la justicia social. ...de la justicia social. ...de la justicia social. Deliviano Zapata, nacido en la República Moreno, fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana. Su tema, su tema, piedra y libertad, refugía mucho en el sabor de los derechos de los santosinos y su deseo de una reforma agraria. A pesar de enfrentar traiciones y dificultades, Zapata sigue siendo un símbolo de justicia y resistencia en México. Lo acompaña Adelita, que se usa para... El término Adelita se usa para referirse a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana como soldaderas, apoyando el combate, logística y cuidados médicos. La figura de Adelita simboliza el valor y la entrega de las mujeres mexicanas en los momentos de lucha social. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso. Aplausos. Aplausos. A continuación, escucharemos una de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Una de las canciones más icónicas de nuestra cultura. La Llorona. Esta canción tiene sus raíces en la leyenda mexicana de una mujer que va a llorar por la pérdida de su fin. Un símbolo de amor y pena, y conexión con el pasado. Un símbolo de amor y pena, y conexión con el pasado. Un símbolo de amor y pena, y conexión con el amor y pena, y conexión con el amor y pena, y conexión con el amor y pena. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Esto fue el recorrido por Coahuacintla y de Patepec también. Les vamos a dejar unos videitos por acá. Y ha sido todo por el video de hoy. Y miren yo. Espero que les haya gustado este video. Denle a like, suscríbanse, y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.